Tawichi Tienes que jugar, tienes que brillar Es la competencia camba internacional Este mundialito que se juega con fervor Promoviendo la cultura de Don Rolly y su mentor Aquí compitieron los que hoy hacen historia También los que fueron y tuvieron gran victoria Juegan en Europa y también juegan en Asia Juegan en América y también juegan en casa Dame la manito que Tawichi está jugando Muevela por un lado que Bolivia está apoyando Dame la manito que Tawichi está jugando Muevela por un lado que Bolivia está apoyando Tawichi mi pasión, Tawichi lo que soy Tawichi late en mi corazón La paz y la unidad nos trae a jugar A este gran torneo de los chicos que es de talla mundial Dame la manito que Tawichi está jugando Muevela por un lado que Bolivia está apoyando Dame la manito que Tawichi está jugando Muevela por un lado que Bolivia está apoyando Tienes que jugar, tienes que brillar Es la competencia camba internacional Este mundialito que se juega con fervor Promoviendo la cultura de Don Rolly y su mentor Aquí compitieron los que hoy hacen historia También los que fueron y tuvieron gran victoria Juegan en Europa y también juegan en Asia Juegan en América y también juegan en casa Dame la manito que Tawichi está jugando Muevela por un lado que Bolivia está apoyando Dame la manito que Tawichi está jugando Muevela por un lado que Bolivia está apoyando Tawichi mi pasión, Tawichi lo que soy Tawichi late en mi corazón La paz y la unidad nos trae a jugar A este gran torneo de los chicos que es de talla mundial Mundial, este juego empezará Mundial, la pelota a rodar Mundial, este juego empezará Mundial, la pelota a rodar Tawichi